Bueno, les contamos que una manera de prevenir las patologías ginecológicas es haciendo controles periódicos, sobre todo para prevenir aquellas que tienen que ver con trastornos en el cuello del útero. Para hablar sobre esto, está con nosotros el ginecólogo de la Dirección de Salud de nuestra universidad, se trata de Federico Palacios. ¿Qué tal, Federico? Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se hacen estos controles? Bueno, principalmente los controles tienen que ver con una prevención en lo que es salud. Generalmente estamos muy acostumbrados a ir al médico cuando tenemos alguna dolencia y no hacemos hincapié en que tenemos que hacer los controles anuales, y todo eso dependerá después de cada médico y de cada paciente, cada cuantos los controles. Con respecto a lo que habían hablado sobre lo que es patologías ginecológicas, hay muchas patologías, sobre todo muchas patologías ginecológicas que dan dolor a nivel de pelvis. Muchas, todas son importantes en realidad, desde lo que es el dolor pélvico en sí a enfermedades como endometriosis, cáncer de cuello, entre las más frecuentes. El tema es que siempre llegamos, si ya tenemos un diagnóstico de una enfermedad, es que hemos llegado tarde y lo que estamos buscando, se busca en realidad en salud, es la prevención. Para eso son los controles ginecológicos. ¿Qué tipo de controles se pueden hacer para prevenir? El control ginecológico básico es concurrir al consultorio de su médico, de preferencia o de cabecera. Exámenes mínimos como un examen pélvico, el cual puede incluir desde el examen de la pelvis y ecografía. Y después uno muy sencillo o bastante accesible, que es el Papa Nicolau, que es para estudio del cuello del útero y es para prevenir lo que es el cáncer de útero en la mujer. ¿Desde qué edad se hace este control? Bueno, buena pregunta. Hay cambios y hay varias opiniones respecto ahora. Depende en casos particulares de todos modos. Se está hablando desde los 21 años en adelante. En algunos casos se habla de los 25 años en adelante, con un control anual y en algunos casos cada 3 años. Pero estos datos dependen mucho del lugar donde estemos hablando. En Latinoamérica el cáncer de cuello de útero es, en las mujeres el segundo cáncer más importante. Primero es el de mama, después sigue el de cuello. Las prevalencias son altas, dado que hay muchos factores, dentro de los factores en ser países en desarrollo, la pobreza, hablamos de temas estructurales muy importantes a nivel económico que afectan a la salud de la mujer. Por eso también lo que nosotros somos más partícipes es de que cada caso es particular y dependerá mucho también de qué edad la mujer empezó a tener sus primeras relaciones o la cantidad de parejas sexuales que tenga. Entonces, esto de los 21 o 25 años siempre va a tener que ser hablado con el médico de cabecera que tenga la mujer o que tengan en la familia. Eso dependerá de cada caso. Federico, cuando hablamos de Papa Nicolau estamos haciendo referencia a la prevención de cáncer de cuello de útero. ¿Es específicamente para esto? Es un método de búsqueda, un método de control. El cáncer de cuello detectado o las lesiones precursoras detectadas tempranamente se pueden curar, se pueden tratar y se pueden curar. Por eso se hace mucho hincapié en lo que es el control previo. Cuando ya diagnostica un cáncer, dependerá del estadio en el que esté, cuál va a ser el tratamiento y cuál va a ser el pronóstico posterior. Es un método que no duele, si bien hay que ir, hay que poner el cuerpo como decimos nosotros, pero dura un minuto, dos minutos máximo. Es un estudio que no duele y es muy rápido después el resultado para saber cuáles son los seguimientos posteriores. De todos modos, no es el único estudio que se puede hacer, pero es el más sencillo y es gratuito en todos lados. ¿Es un estudio al que acceden los estudiantes, las estudiantes en la Universidad de Río Cuarto? En la Universidad de Río Cuarto, con un convenio que hay junto con el Hospital de Río Cuarto, nosotros tomamos las muestras aquí, que son gratuitas para todas. Y después se envían al hospital, donde los patólogos del hospital son los que nos hacen después el informe para nosotros poder hacer el seguimiento de estas alumnas o las mujeres que vengan. Muchísimas gracias entonces. Gracias entonces por este aporte y bueno, te esperamos en lo sucesivo para hablar de otros temas. Muchísimas gracias. Gracias.